¡Suscríbete al canal! La actualidad del equipo y la situación económica y deportiva del club. Sí, la eliminación también tiene un efecto en materia económica, uno presupuesta en Atlético Nacional, poder disputar las finales y al llegar hasta las finales nos permitiría ingresos adicionales por aproximadamente 5 mil millones de pesos. Así como la actualidad deportiva del Verde no es la mejor, ni la acostumbrada en los últimos años para la institución y su hinchada, la económica tampoco, pero se vienen haciendo tareas para volver a la grandeza. Presidente Juan David Pérez, ¿qué tan rigurosos van a ser con el tema de contrataciones de jugadores? Tienen bastante tiempo ya para analizar las cosas, para no cometer, digámoslo así, algunos errores del pasado en tema contractual. ¿Qué van a ser? El tema de contrataciones es, sin lugar a dudas, uno de los retos más importantes que debemos afrontar en los próximos días. Las cifras, la economía del club no es la mejor y por eso debemos ser muy estrictos para no equivocarnos, para tratar de mitigar al máximo la posibilidad de equivocarnos en materia de los refuerzos. El próximo domingo, toda la entrevista del presidente nacional con el equipo de Teleantioquia Noticias en nuestra emisión central de las 7 de la noche. ¡Gracias!